Hola, 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 saludables. Hoy es martes de infusiones funcionales y hay una planta que está en todas las búsquedas por internet, siempre la buscan para muchas enfermedades y realmente es una de las plantas que más están estudiadas hoy en día. Hay muchísimos artículos en la literatura. Así que hoy vamos a hablar un poco de esta planta, pero nos vamos a centrar en uno de sus efectos que la gente más busca, que es si puede ayudar a bajar de peso. Así que hoy en infusiones funcionales vamos a hablar del jengibre como ayudante para la obesidad y el sobrepeso. Continuemos. El jengibre es una planta con mucha historia, originalmente nació en Asia, pero a través de la ruta de las especias se regó por todo el mundo, siendo muy utilizada en la India, en la medicina ayurveda y también en diferentes culturas. Es muy utilizada como condimento o una especia para darle un sabor picante y especial a las comidas, pero prácticamente los libros de historia la muestran como un remedio para todo desde la antigüedad. Así que vamos a hablar un poco de qué componentes tiene y si puede ayudar o no. Así que vamos para el tablero. Antes de seguir en el tablero recuerda suscribirte y darle a la campanita para estar más pendiente de los videos. Continuamos. Bueno, pues ya en el tablero vamos a ver cómo el jengibre nos puede ayudar para la obesidad y el sobrepeso. Antes hay que entender un poco cómo es la dinámica o qué necesitamos para poder bajar de peso. Lo primero es mejorar el funcionamiento de la insulina, también la resistencia a la misma, quiere decir que esa función o esa hormona actúe mejor en mis células. Disminuir la glucosa rápida, que son esas elevaciones exageradas y cada vez que comemos las tenemos de azúcar. Disminuir el índice de utilización de resistencia a la insulina, que es este OMAIR, el índice de homeostasis o de estabilización de la insulina, que es una escala que se realiza entre la glucosa y la insulina basal. También mirar si mis genes, especialmente el transportador de glucosa 4, que muchas veces interviene en la obesidad. Y finalmente mis lípidos o mis grasas, cómo están y cómo van a interactuar dentro de mi cuadro de obesidad y sobrepeso. Aquí el jengibre entra a ayudarnos y en este video lo basé en un meta análisis, que es la unión de muchos estudios realizado por Maharloué y colaboradores. Es un estudio que se realizó en el 2017 y que tomó muchísimos estudios. Fíjense que ellos no más encontraron 923 artículos solamente de jengibre y de esos escogieron no más 14, que eran los que tenían mejor calidad, tomando alrededor de 473 pacientes. Entonces los datos de este estudio generalmente son datos muy extensos, hay muy buena cantidad de pacientes y nos pueden dar unos datos de valor y de toma de decisiones clínicas. Al ser el jengibre una planta tan estudiada y con múltiples funciones que ya están comprobadas desde la ciencia, he decidido dividir este capítulo de infusiones funcionales en varios episodios que vamos a ir viendo, mostrando cada una de las funciones que puede hacer el jengibre. Entonces, ¿qué tiene el jengibre que nos puede ayudar? Principalmente el gingerol, que es el metabolito que puede intervenir en la función de todo esto que hablamos hasta el lado. Y fíjense que la mayoría de estudios dieron menos de mil miligramos al día de jengibre alrededor de 4 a 6 semanas. Y también es interesante decir que en ningún estudio se reportaron eventos adversos. Entonces, ¿qué hacen estos mil miligramos de jengibre al día en pacientes? Lo primero, no hubo variaciones en la insulina, quiere decir, no modificó la insulina del cuerpo. Incluso cuando se llegó a modificar fue en dosis más altas, que en principio puede causar más efectos secundarios como irritación gástrica. También no mostró una disminución en la resistencia a la insulina, ni modificó la cantidad de insulina que se puede producir en el páncreas, ni disminuyó la resistencia, que es uno de los problemas mayores. Entonces, sí lo que mostró fue que bajó la glucosa rápida, esa subida que ocurre después de comer, sí la bajó. Y eso nos puede ya mostrar la relevancia clínica que tiene. Y afectó en algo el índice de resistencia a la insulina o MAIR. Sí afectó los genes, especialmente el gen transportador o el GLUT4. Y afectó un poco los lípidos, en especial el HDL, que es el colesterol bueno, llamado bueno. Pero no afectó ni los triglicéridos ni el colesterol total. Quiere decir que donde puede actuar el jengibre para darnos una disminución en la obesidad y el sobrepeso, principalmente es en la glucosa rápida, quiere decir en la elevación después que comemos y a través de la regulación genética del transporte de la glucosa. Por lo consiguiente, sí que demostró que puede ser válido a la hora de bajar peso, sin afectar la resistencia a la insulina ni la producción de insulina a nivel pancreático. Por lo cual, sí que puede ayudarnos a controlar el peso. ¿Cuál sería la dosis o manera de preparación? Ya se los voy a decir al final del resumen. Pero está claro que el jengibre puede ayudarnos a la obesidad y al sobrepeso, siendo una infusión funcional que podemos preparar fácilmente en la casa y que obviamente va a ser complementario de cambios del estilo de vida. Recuerden que una planta o un medicamento no va a ser mágico, ni les va a quitar el sobrepeso ni la obesidad. Simplemente va a ser un coayudante de esos cambios del hábito de vida que tanto hemos mencionado en los videos. Así que nos vamos y vamos a volver a la naturaleza para hablar ya del resumen y el final. ¡Ya nos vemos! En resumen saludables, el jengibre es una planta muy funcional que puede ayudar a controlar los niveles de glicemia, especialmente esa rápida que se nos sube después de comer. También puede intervenir un poco en la parte genética del transporte de glucosa y puede ayudar a mejorar la acción de la insulina a nivel periférico. Así que lo puedes tomar en tu casa y puede ser un excelente coayudante. Y con este meta análisis lo que nos damos cuenta es que es mucho más efectivo si tienes asociación con cambios de vida. Quiere decir actividad física, muy buena alimentación y estabilidad mental. Si tienes esas tres cosas bien definidas, más la infusión de jengibre al día, muy probablemente vas a tener éxito en ayudarte a bajar tu peso. La manera de prepararlo es en un vaso de agua tibia poner una monedita de jengibre de ese rizoma que va a disolverse en el agua y va a liberar esos componentes que te va a hacer mucho beneficio. Hay que tener cuidado si eres diabético y consumes insulina ya que por esa rápida acción sobre el azúcar puede causarte hipoglicemia y si eres un paciente hipertenso que está mal controlado es mejor que no lo tomes hasta que tu médico te lo diga. Recuerda seguirme en redes sociales, darle a la suscripción y al botón de la campanita para que estés más pendiente de los videos. Te recomiendo que comentes a ver si alguna vez lo has tomado para esto y si te ha servido y nos vemos en 8 días en otro capítulo de Infusiones Funcionales. Hasta luego.